Entonces, bueno, pasamos al tema del reconocimiento de la identidad de género para la inserción y el desarrollo social, específicamente para la comunidad transfemenina, para la comunidad transfem. Para eso tendremos a una invitada del colectivo Trans Vida que se llama Samantha Araya. Muy buenos días a Samantha y muchísimas gracias a ustedes en casa por continuar con nosotros. Adelante. Gracias Nani, estamos con Samantha. Exacto. Me gustó mucho algo que usted me dijo, ahora antes de arrancar, porque llegó puntualísima antes de que nuestra producción casi estuviera hoy en el adjunto al cafetín del Aula Magna, donde nosotros hacemos televisión con sentido acá en el Canal 15. Y me decía que era uno de esos primeros días en la universidad y que le costaba un poco ubicarse en el campus. Así que, como director de este canal, me da una gran alegría tratar de presentarle a nuestra audiencia una reflexión profunda desde la lucha que ustedes vienen haciendo. Así que, bienvenida Samantha. Muchas gracias. Primero que todo, quisiera agradecer el espacio y la oportunidad que se nos está brindando como población de mujeres trans, como representación de una asociación, ¿verdad?, a la cual pertenezco. Este espacio es muy vital para nosotras porque de esta forma vamos a poder seguir visibilizando esta gran lucha que hemos estado haciendo las mujeres durante mucho tiempo y que ahora, obviamente, nos sumamos nosotras, las mujeres trans, y decimos aquí estamos, existimos, somos visibles y también somos parte de esta sociedad. Sumo nada más a esta reflexión inicial suya. Un comunicado que casualmente, recientemente, han puesto ustedes en la mesa y creo que deberíamos hoy, en el marco del 8M, desde esta semana en el 15, vociferar. Claro que sí. Este comunicado va dirigido a todo lo que son los medios de comunicación, ya que en días pasados una compañera de nosotras fue asesinada abruptamente, ya estaba ejerciendo el comercio sexual y una persona o varias la abordaron y fue víctima de dos puñaladas, una en el abdomen y la otra en el estómago y la compañera falleció. Y no obstante, la compañera, estando, como lo decimos nosotras, coloquialmente caliente en la mesa de patología, la compañera estaba peleando por su identidad de género en la mesa de patología, en una medicatura forense, porque los medios sociales, perdón, los medios de comunicación empezaron a despotricar, a desmenuzar todo lo que tenía que conllevar a esta nota amarillista que ellos sacaron, donde decían que era un travesti, donde decían el paciente, donde decían un caballero, un hombre vestido de mujer, donde varias veces nosotras en varios programas a los que se nos ha invitado a la Asociación Transvida, nosotras hemos logrado posicionar de muy buena forma, de una manera respetuosa, bajo un enfoque de derechos humanos, la palabra trans, siendo la sombrilla para todas las categorías que tiene que conlleva a una transición, ¿verdad? Entonces, nos molestó demasiado ver que nosotras hemos estado luchando para que esta palabra sea aceptada por la sociedad y que un medio, el cual es el que se encarga de poder informar a la sociedad, haya hecho esto con la compañera y si es con ella lo han hecho con varias, no solo ha sido una, sino que es hora de que empecemos a poner un alto y que digamos basta, basta a que nos estén ridiculizando, basta a que nos vean como fenómenos de circo, nosotras también somos seres humanos y también aportamos a la economía de este país. Sí, a mí me parece tristísimo ver que un país que ya ha violentado a una persona trans, porque entendamos qué es lo que hace que esta compañera se encuentre en estas condiciones de riesgo, ¿verdad? Ya posiblemente su núcleo familiar la expulsó, el sistema educativo la expulsó, no puede encontrar oportunidades laborales en otros espacios que le permitan mejores condiciones de seguridad, esta persona se ve empujada a estar en comercio sexual, en las condiciones de riesgo porque está en la calle y nuevamente entonces sufre un segundo tipo de violencia muy duro, ¿verdad? Que es el que le arranca la vida y un tercer tipo de violencia cuando la prensa entonces después llega y respeta su identidad como mujer y empieza a referirse a ella en masculino. Entonces vemos cómo socialmente todavía estamos muy lejos de garantizar los derechos humanos de las mujeres trans y de la población trans en general, porque no puede ser posible que no hayamos podido proteger la vida de esta mujer, brindarle oportunidades para desarrollarse y que aún en su muerte sigamos violentándola. Este es un llamado muy fuerte a la prensa para que se eduque, para que sensibilice, para que busque a las compañeras de Transvida si es que necesita un taller y dejen de violentar a unas mujeres que ya de por sí han sufrido unas primeras olas de violencia. Sí, claro. Yo quería preguntarte, como ahorita que estamos siendo parte de esto, del 8M, el Día Internacional de la Mujer, están reivindicando un espacio muy importante en esta lucha, en este día donde ustedes merecen estar ahí con nosotros, luchando en las calles, luchando en cualquier espacio. ¿Cuáles son estas consignas que están llevando ustedes? Bueno, nosotras el plan que tenemos para el día de hoy es igual que ustedes, incorporarnos a esta gran marcha, alzar la voz, no solo por esta compañera que acaba de fallecer, sino por todas y cada una de las mujeres trans de este país, para que las personas entiendan que nosotras no somos un capricho, no somos que nos levantamos un día y al día siguiente queremos ser una mujer. No, nosotras hacemos una transición demasiado dolorosa, demasiado estigmatizante, tanto así que no solo la llevamos dentro de nuestra alma, sino también la llevamos en nuestro cuerpo, en nuestra piel, y se refleja todos los días cuando nosotras tenemos que pelear con aquella persona que no entiende, que nosotras también somos libres de ser, libres de estar, libres de conquistar, libres de amar y poder salir adelante como cualquier ser humano en este planeta. Creo que usted dice muchas cosas que debe dolernos tremendamente a nosotros como ciudadanía, porque recuerdo la Declaración de los Derechos Humanos comentada, un trabajo que hace y la nudo junto con una serie de personalidades internacionales y hay una historia de Gabriela Brimer y decía que muchas veces como esas luchas duelen tremendamente y usted acaba de haber dicho algo tan difícil que es inclusive que le den algo mínimo y es la capacidad de poder amar. O sea, en serio que me golpea porque no puedo creer que tengamos una sociedad tan avanzada, que la lucha feminista ha vivido muy lentamente sus vindicaciones y no por falta de lucha, sino por una falta de política pública. Y ahora que conversábamos antes del programa nos sentíamos muy preocupados por toda la situación que viene en el marco de las alcaldías. Pues bueno, las oportunidades en la política para la población trans es mucho más, más compleja. Así que creo que también creo que la pregunta que te planteaba era muy inteligente, porque no solamente esas consignas, esas consignas creo que hay que llevarlas inclusive un poco más arriba para poder lograr unas reivindicaciones que tenemos que acoger todos y todas. Claro que sí. Por ejemplo, en esa misma línea, nosotras estamos trabajando ahorita con lo que son las municipalidades, con las oficinas de género y de la mujer. Ahorita tenemos, estamos tratando de montar una estrategia, una red de municipalidades para poder accionar el plan de acción de las mujeres y poder ayudar a que las mujeres trans también puedan entrar dentro de este plan. Y que ellas también puedan tener un abanico de opciones como también la tienen las compañeras de género. Y que de esa forma ya el comercio sexual no sea una opción para ellas. Que si lo quiere hacer sea de manera libre, ¿verdad? Que ella verdaderamente quiera estar ahí, pero que antes de eso tenga todo un montón de gama de opciones que ella pueda estudiar, como lo estamos haciendo ahora por medio del programa de las calles a las aulas. Que pueda conocer su estado serológico por medio del proyecto VIH Costa Rica. Que pueda obtener la compañera una capacitación en el INAH que le va a ayudar a tener una herramienta para poder encontrar, ya sea abrir una microempresa, ya sea poder entrar a alguna fábrica a trabajar. Que tenga una opción, una oferta laboral. Es muy importante porque todas las mujeres trans, o la mayoría, hemos tenido un aborto, por decirlo así, de una buena manera, de lo que ha sido el sistema educativo. No hemos podido tener, por ejemplo, hoy yo le comentaba a una persona que era mi primera vez, si es cierto, inclusive te lo comenté a ti, es la mi primera vez entrando a esta área, a la universidad, y en sí a toda la universidad, porque no tuve ese derecho. Y a como yo no lo tuve, tampoco lo tuvieron muchas de mis compañeras. Y hemos tenido que estar en una esquina, invisibilizadas, violentadas, estar a la retaguardia, porque no sabemos en qué momento alguien viene y hace esto que le hicieron a la compañera. A mí me golpeó mucho que me lo dijera de esa manera, porque creo que la universidad es el espacio natural para que también propaguemos las luchas. Y es increíble que su trayectoria, su trabajo viene de hace muchos años y hasta ahora está en este sector. Creo que cada vez más tenemos que abrir esos espacios y me llama mucho la atención el andamiaje que pueden tener desde lo político para lograr eso. No sé en qué tanto y cuánto, digamos, está ya consolidado. Magui. A esta altura, y yo quiero hablar de esto, digamos, es muy excluyente las oportunidades de participación política para las mujeres trans. Nosotros tuvimos la oportunidad desde el partido, vamos, de candidatear a Dayana Hernández, afortunadamente. Y qué es lo que dice el tribunal? El tribunal no reconoce, como no reconoce el sexo registral de las mujeres trans como mujeres, las obliga a candidatearse como hombres. Entonces, en estos momentos, si yo soy una mujer trans y yo quiero inscribir mi candidatura, lo tengo que hacer con el nombre registral, que ahora, por dicha, puede ser el nombre correcto, mi nombre, pero lo tengo que hacer dentro de la categoría como hombre. Yo tengo que candidatearme como un hombre, ¿verdad? Y tengo entonces competir contra los otros hombres. Y cualquiera que haya estado en elecciones internas de un partido sabe que se candidatean muchos más hombres que mujeres y que los hombres tienen acceso a más dinero y a más recursos y a más contactos y a más tiempo. Entonces, las compañeras trans están en una condición de tremenda exclusión también para la participación política, porque el tribunal a la fecha se niega a reconocer su identidad de género en términos de que puedan candidatearse como mujeres. Y no solo, por ejemplo, no solo ha sido el Estado. El Estado ha tenido hasta ahorita una pequeña apertura y nos ha ayudado en varias cosas a poder ir dándonos una reivindicación de derechos, pero todavía la deuda sigue siendo muy grande con la población trans. Y no solo con la población trans, sino con todas las personas en realidad. Porque, por ejemplo, ¿qué tal que se nos dieran las herramientas para que las compañeras trans dejen de salir del sistema educativo y que puedan tener una guía dentro de este sistema educativo que no solo las ayude a ellas, sino que también acompañe a sus padres para que ellas puedan tener una transición segura, una transición no como lo hicimos nosotras, de una manera radical y de una vez paradas en una esquina a aprender, como quien dice, al hacha y machete. Nosotras tuvimos que aprender de la mala forma y nosotras por eso ahora queremos que las compañeras no pasen por todo esto. Claro, yo también quería como sacar a Fleto también el tema de la salud, ¿no? ¿Verdad? La salud pública. Es otra cuestión que, digamos, años donde no se reconoce, donde no se dan ningún tipo de tratamiento adecuado, no se da la atención adecuada tampoco. Yo creo que mejor que nadie puede hablar de eso. Claro que sí. Nosotras hemos venido trabajando con el proyecto VIH Costa Rica, donde garantiza que nosotras vayamos a las esquinas de la ruta crítica del comercio sexual, donde están las compañeras ejerciendo este comercio sexual, que les lleguemos con información, condones, lubricante, que le digamos que el condón no es negociable en ninguna forma, en ningún momento con nadie, porque de esa forma vamos a poder crear una conciencia que las compañeras utilicen el condón. A lo adverso también nosotras les referimos, en su momento se estaban haciendo pruebas rápidas para VIH en Transvida y desde ahí se les estaba garantizando por medio del Airecris 037, del Decreto 38999 y también de otra serie de normativas y etcétera que ha venido trabajando el Ministerio de Salud y la Caja. Nosotras garantizamos que si una compañera sale con una ITS o sale reactiva en VIH, ella pueda obtener su tratamiento, sea costarricense o extranjera, para que también englobemos a esas personas, porque por ejemplo, las compañeras que vienen con desplazamiento forzado, muchas de ellas vienen sin documentos, por la historia aberrante que hay en sus países de origen. Tenemos compañeras de Venezuela, de El Salvador, de Honduras, de Panamá, donde ellas vienen con sus situaciones de desplazamiento forzado y hay que trabajarlas, porque tan siquiera vienen sabiendo si tal vez en su país le hicieron una prueba de VIH, ellas vienen aquí sin saber absolutamente nada de su salud. Voy a cerrar con esa profunda manifestación sobre la realidad trans en nuestro país y con algo que decía Samantha que creo que es fundamental, pero no solamente para los trans, sino para toda nuestra vida, el condón no es negociable y en este caso en particular desde la lucha feminista debemos también reconocer esa labor que se está haciendo y tal como lo presenta Samantha. Así que va a seguir con nosotros, vamos a nuestras redes sociales un año.